Deja en paz a mis hijos. Trump arremete contra juez en caso de fraude civil en Nueva York. El expresidente Donald Trump llenó de críticas al juez que lleva el juicio civil por fraude que enfrenta a Nueva York, Arthur Angeron, a través de su plataforma Truth Social, pidiendo además que deje en paz a sus hijos. No hay ninguna víctima excepto yo. Deja a mis hijos en paz, Angeron, apuntó Trump en su plataforma Truth Social. Eres una vergüenza para la profesión jurídica. Trump, que ha calificado el juicio de caza de brujas y de motivación política, afirmó que hay pruebas suficientes para desestimar el caso. Según él, su ex abogado personal, Michael Cohen, que testificó la semana pasada, mintió en el estrado y reconoció haber mentido. Este juicio amañado presentado por la fiscal racista del estado de Nueva York, Letitia James, ante Trump y el juez que odia al desarrollador, Arthur Angeron, que nunca debería haberse presentado ante el llamado testigo estrella. Abogado de Sleazebag, para muchas personas, Michael Cohen, admitió la semana pasada en el estrado que mintió, escribió Trump, agregando que ante esas afirmaciones, el caso debería ser desestimado. El expresidente también defendió que los estados financieros de sus empresas eran en realidad inferiores al valor real, contrariamente a algunos de los testimonios presentados en el juicio. También reiteró el argumento de la defensa de que había una cláusula de exención de responsabilidad en los estados financieros y que los bancos recibieron el pago completo. El juicio civil fue iniciado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, demócrata y crítica con Trump. El caso afirma que la familia durante años infló y desinfló falsamente el valor de los archivos de la organización Trump para recibir impuestos más bajos y una mejor cobertura de seguro. Donald Trump Jr. subirá el estrado en el juicio este miércoles y Eric Trump lo hará el jueves. Su testimonio podría proporcionar información crítica sobre la estructura de la empresa y su complicitad en el presunto fraude. Los dos hijos son vicepresidentes ejecutivos de la empresa. También se espera que la hija de Trump, Ivanka Trump, testifique en el caso, quien fue nombrada acusada en la demanda, pero en junio un tribunal de apelaciones de Nueva York la desestimó del caso. La semana pasada, Trump subió brevemente al estrado de los testigos para defender los comentarios que hizo a los periodistas y que el juez dictaminó que violaban una orden de silencio ilimitada.